Me levanto deprimido, solo vamos lejos de algo El día que tú te fuiste sin pensar en nadie más Desde aquel mismo momento no he vuelto a ver el sol La luna como enemiga me conduce sin temor A futuro, muy oscuro, es que no vuelto a escapar tú Me despierto sudoroso con temblores y ansiedad Si me siento paranoico solamente es por ti Aún sigo esperando el viento que me devuelve a una cañón Con la magia de tu risa para sentirme me colpó No, no me hago a la idea de ver tu rostro bajo el sol Me voy a poner muy viejo, no quiero mirar atrás No quiero hablar con nadie, solo quiero olvidar Que nunca te has pasado, que mi vida ya no estás muy bajo Lo tenemos en una vida más allá No, no me hago a la idea de ver tu rostro bajo el sol Me voy a poner muy viejo, no quiero mirar atrás No quiero hablar con nadie, solo quiero olvidar Que nunca te has pasado, que mi vida ya no estás muy bajo No, no te hagremos en una vida más allá Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video